Hola Fiatistis, espero que estén muy bien, recuerden que vamos rumbo a los mil suscriptores del canal, un pequeño pero importante paso en este proyecto, así que te invito a darle a ese botón rojo, si si, al de suscribirse y así ayudarme a seguir creciendo en youtube, gracias por tu apoyo y recuerda que Fiatistis está muy cerca de su segundo aniversario en esta plataforma, Garage Italia ha mostrado su más reciente proyecto en el marco de la semana del diseño de milán y lo hace partiendo de una alfa romeo spider dueto serie 4 de 1992 haciendo de ella una resto mod muy interesante, debajo del capó tenemos el habitual 4 cilindros de 2 litros más y aquí viene lo interesante un sistema de recuperación de energía cinética o como se le conoce en la fórmula 1 el KERS, esta unidad es suministrada por neutron y recupera energía cuando el vehículo está frenando, ésta se almacena en una batería de ion litio y cuando se acelera esta energía se libera para apoyar al motor de combustión interna, todo esto está conectado a una caja manual de cinco velocidades, cuánto es la ganancia de potencia, Garage Italia no ha dado detalles específicos pero ya sabemos que el motor era bueno para producir 124 caballos de fuerza para apoyarme dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir las notificaciones de youtube y no te olvides de seguir a Fiatisti en las redes sociales más allá de esto tenemos la icónica carrocería diseñada por Pininfarina que ha sido mejorada en diversos aspectos, así tenemos nuevos parachoques delanteros y traseros integrados, cubiertas transparentes para los faros delanteros, una interpretación de la parrilla de Alfa Romeo y una parte trasera muy cuidada donde destacan las luces como ya mencionara el nuevo parachoques y el alerón sobre la tapa del maletero, el color exterior es muy apropiado, ha sido desarrollado en colaboración con RM y se llama Geek Miramare, una aguamarina que le queda como un guante en el interior los asientos están tapizados con piel de poltrona frau y el tablero y los paneles superiores de las puertas vienen en el color de la carrocería, se han agregado paneles de madera en la cubierta del techo plegable para brindarle un toque náutico, estos paneles han sido tratados para soportar el embate de los elementos mientras ofrecen un aspecto muy elegante, un sistema de sonido a medida creado por Sonus Faber completa esta hermosa máquina, tiene 700 watts y 10 canales utilizando materiales como seda, pulpa celulosa y fibras orgánicas, este modelo fue creado como tributo a la ciudad de Milán y estuvo en exhibición durante las actividades de la semana de la moda el pasado 9 al 12 de junio. Después de la presentación del citrón Ami Bugui del año pasado, no es sorpresa que la empresa decida lanzar una edición limitada basada en esta versión. 50 unidades serán fabricadas bajo esta especificación y si bien, como era de esperarse, no es tan extrema como el concepto, no deja de tener su encanto. Así tenemos los paneles de la carrocería de color verde mate combinada con acentos amarillos, las puertas son sustituidas por barras metálicas, un techo removible de tela y ruedas de 14 pulgadas pintadas en dorado. Tiene acentos de plástico negro en los parachoques y apertura de los guardafangos para brindarle un aspecto más rústico. El techo plegable es resistente al agua y radiaciones UV y puede enrollarse o quitarse completamente para guardarlo detrás de los asientos. Y esto es importante, porque esta parte podría ser un adelanto de lo que veríamos en la rumoreada Fiat Topolino. A nivel mecánico no hay cambios y si bien este modelo no trae los neumáticos todoterrenos del concepto, queda claro que su uso fuera de carreteras es en todo caso muy ligero. Aún así mantiene su autonomía de 70 kilómetros, pero ahora disfrutando de una cabina mucho más abierta. En el interior el tema de los asentos amarillos continúa, con costuras en los asientos, bordes de las alfombras y los elementos de almacenamiento del tablero. Cada una de estas unidades de esta serie viene con una placa Miami Boogie Ultra Limited Edition en el tablero y los dueños pueden personalizar su modelo agregando un mensaje en el frente. Las ventas del Miami Boogie comenzarán el 21 de junio en Francia y las entregas se harán a partir del 8 de agosto. No se han dado detalles del precio o si esta versión especial llegará a otros mercados. Sin embargo, el director de Citroën en Reino Unido no descartó de que si hay suficiente interés, podría haber una versión futura del Boogie a la venta en este mercado. Peugeot sigue calentando los motores de cara a la presentación de su nuevo SUV deportivo el próximo 22 de junio de 2022, presentando dos nuevas imágenes camufladas de este modelo, en donde podemos apreciar su estilizado techo en la zona trasera. El Peugeot 408 llegará al mercado con un motor híbrido enchufable y en China podría llamarse el 408X, ya que en este mercado ese número ya pertenece a un modelo sedán de la marca francesa. Peugeot lo describe como un sedán fastback de carrocería elevada, grandes ruedas y un aspecto felino típico de los modelos de la marca. En el frontal tenemos una interpretación de la nueva cara que ya hemos visto en el 308 y 508 con las luces diurnas LED tipo colmillo. En la parte trasera el inclinado techo se combina con el spoiler trasero y lo que parece un prominente difusor en el parachoques trasero. Muy probablemente tenga el diseño de techo flotante que es muy popular actualmente en los SUVs. Peugeot no ha adelantado nada sobre las plantas de fuerza, pero teniendo en cuenta que su plataforma está relacionada a la del Citron C5X, se puede tener una idea de las especificaciones que podría traer. Actualmente Stellantis ofrece híbridos enchufables con potencias combinadas de 177 o 222 caballos de fuerza para versiones con tracción delantera y con tracción en las 4 ruedas tiene configuraciones de 296 y 355 caballos de fuerza. Habrá que esperar para ver si este modelo utiliza alguna de estas versiones o si ofrece su propia configuración híbrida. Para apoyarme, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir las notificaciones de YouTube y no te olvides de seguir a Fiatisti en las redes sociales. Y hasta aquí este video, gracias a todos por el apoyo al canal, si aún no lo has hecho, suscríbete y apóyame en este proyecto. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal!